Música ¿Qué pedo? Mira Mira Voy Mira 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 Ah Es el güey que te dijo Güey Sí Es el RFA A ver Déjale Dígale Mira 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 Este es el morro que te digo Jorge Hernández Sí güey Vamos a darle Vamos Vámonos güey Vamos a cambiar eso ¿Ya? Espérate Sí Está chifado pero vamos a hacer eso Bueno Más ¿Vale? 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 ? No 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 ¡Gracias! 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 No quiero nevos amigos, hay que hay mucho camaleón Cambia y cambia de color, como un puto camaleón No quiero nevos amigos, hay que hay mucho camaleón Lando verde todo el tiempo, verde, verde, luz neón Lando verde todo el tiempo, verde, verde, luz neón ¡Gracias! Ahí ya no cabe en la Rimo, ahí ya no cabe en nada Estoy despierto a todas horas, estoy despierto all day En el radio y en el corner afamado y en la game Negociando con la droga y saliendo en la TV Humble, 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 sé de dónde vengo Callejero no flexió si no lo tengo Estoy gastando pesos, dólares y euros Yo le he comprado y le he vendido a todo mi negro Si no gastara ya tuviera el Lamborghini Mientras traigo flanca en el Honda Civic Otro clavo en el impala, véndele a los kiddies No me importa que me odien porque now we live in there Malos reyes de la city están pasando por aquí Combinada la mosquina con la nueva Wall-O-B Yo no quiero amigos nuevos pa'l pachón Rest in peace Yo no quiero amigos nuevos pa'l pachón Rest in peace Hago par de inversiones y mi gente las dobla Me gané el respeto y ahora nadie me sopla I'm a pick my money, stick my pay, pa' ellas se acoplan Voy a darle duda hasta que muera, así va la copla Ahora puedo brindar por los que no creyeron Como no recordarlo si la fuerza me dieron Con el cuello brillando cada vez que me vieron Yo tengo la receta con la que yo aprendieron El barrio tatuado porque es todo pa' mi You know what I'm about, I'ma fight you real quick I take no disrespect, they know they'll take your peace Tengo que estar bien